Mañana es tarde para el sur del continente Ana tienes que saber, afuera Contra los carros bombas se carga el fusil y destila el fuego Desde una botella silba la bala entrándole al pecho civil Aunque tienes que saber del sur la guerra Que ciega a los finales instantes del hombre porque no fuera hoy a la escuela Para fundir de la marcha urgencia al país Mañana es tarde para el sur del continente Necio será siempre el sacrificio del gentil patrón Tarde, demasiado tarde para un delincuente Como yo si hay que sobrevivir del gato al ratón Como quien de la pared se aferra Ana me desespera que cuelguen de ti 50 estrellas aunque más me envenenas Ver que es por el suelo la educación del país Aunque tienes que saber que en pleno verano Trato de dar descalzo los pasos contigo Aunque prefieras la sal de otra arena Y con tu culo le trato de caña Arde la cruz lejos del sol Ir contra el miedo es la contra opresión Bajen al plato de la cruz Dejen de pasarme por hueón Si hay que sobrevivir del gato al ratón Mañana es tarde para el sol Sur del continente